Y bueno, no podía venir Ayuntamiento 16 sin nueva tropa para los más observadores, pues habrán dado cuenta de que el nuevo nivel de cuartel traía consigo una tropa nueva y en este caso pues es la druida salvaje. He de decir que el diseño no me termina de convencer del todo, lo pueden ver por ahí, el nombre, pues a ver, por ahí también un poco rarillo, que terminará siendo la monta troncos, que qué sé yo, no sé. La tropa la tenemos por ahí, va a ocupar 20 espacios de vivienda y es una tropa que rompe muros y esto es algo bastante a tomar en cuenta, objetivo defensas y tiene bastante, bastante vida. Vean que le podemos comparar esos 8000 puntos de vida con lo que puede llegar a aguantar un golem que son 9000, aunque bueno, el golem también es cierto que tiene luego los golemitas. Y así es como se termina viendo esta nueva tropa, la druida, en acción. Puede llegar a ser interesante porque ya les digo yo, muro por el que pasan, muro que terminan rompiendo y esto puede llegar a ser interesante a la hora de desplegar un rey bárbaro o una reina arquera en un sui. Pues a ver, ¿cuánto te ocupa un rompemuro? 8 espacios de vivienda, en este caso pues a lo mejor tiras una druida que te sirve también como tanqueo, como si llevaras algún gigantito para apoyar a tus reyes. Y ahí está por ejemplo, imagínate este ataque de reyes en el que ya abriste muralla con esa tropa, pues lo ideal sería tirarla un poco más juntita a la par, pero pues ahí es algo de valor extra que le puede sacar. Habrá que ver, ya les digo, si se termina adaptando al meta o no, porque algo es cierto que creo yo que no es más fuerte esta tropa como lo puede llegar a ser un ataque de titanias o un ataque de super bowlers. Por el tema de que pues va a las defensas, es algo lento y creo que contra las aldeas que son muy compactas termina sacándole más valor a un spam terrestre como lo puede llegar a ser un ataque de super bowlers o incluso de titanias con un acompañamiento de zaps. Pero bueno, iremos viendo qué termina de parando y cómo se termina posicionando esta tropa nueva en el meta, ¿no? Así que por lo pronto se los dejo esto por aquí, espero les haya gustado pues este mini breve sneak peek y los dejo con la continuación del video que son mis 15 ataques de liga de clanes. ¿A quién le importa un TH16 cuando Rigo está jugando liga de clanes 1 contra 5? Por favor, seamos sinceros. Hola, yo soy RigoTorres23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Estamos en el día número 5 de la liga de clanes. Estamos, bueno, parece que estamos muy ajustados, pero realmente no. Llevo la ventaja del primer lugar sin hacer ni un solo ataque y este clan ya hizo todos sus ataques. Así que veamos qué nos deparan los 15 ataques del día de hoy. De momento, repito, vamos con un paso perfecto. Vamos haciendo un montón de estrellas, un montón de plenos y muy buenas estrategias. Así que veamos qué nos depara el día de hoy. Empezamos con el primer ataque, ataque de dragones. Vamos allá a ver. Primer ataque, lo primero no fallar los rayos. Así que, ¿dónde está el monolito? Aquí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahí estamos. Meto la reina por ahí. Y metemos todos los dragones. Es dirigible. Llevo dirigible. Indigible que aumentó. Voy a gastar el labio cuando venga el águila. Pusco ahí. Y preparo la primera rabia que va a entrar más o menos por ahí también. La reina, cuando no entra en rango de la magesta, pues yo estoy contento de la reina. Esa rabia ha sido burla. Lo debería comprar aquí una vez. Para no tener los dragones tan debilitados. Y si quiera tener un castillo aéreo este rival me vendría de maravilla. No creo que sea el caso. A ver, va a quedar el anti. La reina tiene poca vida. Hay muchos dragones acá por abajo. Pero, la reina va a sacar castillo en breve, ¿verdad? La reina va a sacar castillo en breve, ¿verdad? Para cuando salga el fénix, tiro la... Ahí está. Salí el fénix. Tiro el digible. Esta vez doblé la reina también. Estima que yo le estaba pegando al... Al... A la... Lástima que esa reina no se mató la catapulta, ¿eh? Lástima que esa reina no se mató la catapulta. Bueno, voy a meter la luchadora aquí para matarme este anti aéreo. Y confieren que los dragones me den el pleno. Esta luchadora no va a ser mucho. Más allá de quitarse el anti aéreo. Pero... Necesito que los dragones esos no mueran. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tanto es que tengan mucha vida esos dragones, ¿eh? Vamos a lanzar ahí esto. Y... Ya estaría. Va a quedar fail. Esa reina... No estuvo muy lejos de matar a esa catapulta, ¿eh? Mira, negra. Esa reina no estuvo muy lejos de matar a esa catapulta. Si yo voy a dar un poquito antes la habilidad de la reina... Esa catapulta caía. Pero aún así... O sea, todavía queda otra defensa por acá peligrosa. Y es algo que creo que les comenté en los días anteriores acerca del castillo. Es algo que te puede fastidiar mucho en este ataque. Y... A ver. La entrada de los dragones por acá era bastante sólida. Pero... Llegaba a un punto en el que tenía que lidiar ese castillo. Y sobre todo esa furia. Esas defensas con furia... Me reventaron a los reyes y me reventaron todo. Y a ver. En este ataque no está la excusa esa de los reyes. Los reyes al máximo... No. Están los reyes al máximo. No hay excusa. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? 95%. Supongo yo. Y a pensar en el siguiente ataque. Hay muchos puntos en el juego. La gente aquí del directo de Twitch ha metido sus puntos. Y... Quiero mostrarles. Vean. Un 76% confía en que haré 39 o más estrellas. Y un 24% dice que haré menos. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver quién termina acertando. Este dragoncito. Se mata ese almacén. Y ya estaría. 95% dos estrellas. Puedo permitirme 5 fails más. Ahora vamos con el segundo ataque. Una disculpa por el sonido en ese primer ataque. Pero es que estaba atacando con la otra iPad. Claramente por eso hice el fail. Pero bueno. Ya en teoría con este iPad el volumen debería estar mejor del juego. Y... También debería ser 3 estrellas. ¿No? Voy a ir tirando esto. Tiro aquí la primera en rabia. Y ya que vea que la reina va a la izquierda. Tiro este rompemuro. Para que el siguiente rompemuro vaya al cuartel. Ahora sí. Ahora sí. Pues que... Se nota la diferencia. La iPad. Culpa de la iPad. El otro fail fue culpa de la iPad. Ah, tiró mal el rey. La reina está ignorando esta ballesta. Eso no me gusta. Y la reina va a ignorar esa ballesta. Y la va a ignorar. Y la va a ignorar. Y la va a ignorar. A ver. Ahí debería ir al... Me está preocupando que la reina no está yendo a esa ballesta. Por ahí meto la habilidad del rey. El ataque está marchando bien de momento. Bull metiendo esto, creo yo. Esto. Y bull metiendo los montapuercos. Porque es que si no esa ballesta me puede fastidiar mi plan. Vale. Todo va avanzando bien. Abriré el senti en breves. Abriré el senti. Y la reina debería ponerse a romper muro para el ayuntamiento. Eso era lo que tenía planeado. Que la reina se ponga a romper muro. Ahí está. Igual el timing no ha sido lo mejor. Yo creo con la luchadora. Pero ha sido por tema de esa ballesta. Voy a gastar aquí rabia. Y la luchadora ya la voy a dejar ahí un poco... A morir. Lo bueno que hay una ballesta en único por acá abajo. Ahí gasto la habilidad de la reina seguramente. No hace falta de momento. Tengo todavía las tropas del castillo. Así que solo me tengo que preocupar por el tiempo. Gasto ahí la habilidad de la reina. Y congelo aquí para que el senti no muera. Listo. Listo, 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 listo. Que el senti no muera, dije. Ahí lo tenemos. Lindo plan. Lindo pleno, dije. Sí, 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 sí. Lindo pleno. Cuatro. Vale, va a dar, va a dar, va a dar. Me asusté por el Tesla. O sea, no vi el Tesla. No vi el Tesla. O sea, me pongo doble barra según yo para ver más y... A ver, lo que son las tropas si las veo más. Pero no me di cuenta de ese Tesla. Ahora vamos con el siguiente ataque. En este caso llevo globos cohete para eliminarme un antihéreo por acá abajo. Siempre hay que tirar un globito por si hay alguna mina o algo. O un Tesla. Así los globos cohete se aseguran el antihéreo sí o sí a pesar de que hay un Tesla. Y voy preparando el dirigible. El babydram va limpiando bien. Meto la reina en ese antihéreo. Y aquí la idea es reventarme la base. Se me anda olvidando esto. Aquí la idea es reventarme la base con los dragones. Una rabicita por acá. Otra rabicita por acá. Y para ese dirigible solo voy a meter una congelación. Y ahí vamos bien. Encima la único le está pegando a... Ah, esa habilidad no la debía haber perdido. La único le está pegando al babydramon. Eso era muy bueno. A ver si no me condiciona el no tener esa habilidad de la reina. Espero yo que no. Voy a gastar rabia aquí y congelo. Y acá voy a gastar rabia también. No voy a congelar allá. A ver, me quité una ballesta. Me quité una ballesta solamente. Voy a guardarme este hielo. Hay un super dragón ahí entero de vida. Hay otro super dragón por acá abajo. Voy a meter ahí la arquera. Y yo creo que es inteligente meter la luchadora aquí. Para eliminarme sobre todo la multi. Y que la ballesta no le pegue a mi reina. Creo que es inteligente ese luchador ahí, sí. Vamos a congelar en breves... Catapulta y multi. Y lo tenemos. Tres estrellitas, eh. Creo que a lo mejor estaba cometiendo un error los días anteriores. Atacando con titanides en las anti-2. En vez de super dragones. Pero tampoco lo creo del todo. Porque... A ver, este tipo de aldea... Creo que yo que estaba muy apta para atacar con super dragones. Las aldeas que en la semana había atacado con titanides. Creo que también eran aptas para atacar con titanides. En fin. Segundo pleno del día. Tengo demasiadas dudas respecto al tiempo en este ataque. Porque el cuingol va a ser muy largo. Hay dos almacenes. Hay ballestas. Hay muchas defensas antes del ayuntamiento. El castillo está muy centrado. Este cuingol va a demorar mucho. De hecho, ahora que lo pienso. En vez de tirar un yeti aquí para... Para que la entrada de los montapuercos sea mejor. Voy a tirar el yeti. Para ahorrarle tiempo a la reina. Sí, creo que es lo mejor. Voy a tirar el yeti ahí. Para ahorrarle algo más de tiempo a la reina. Creo que es mejor esto. Creo que es mejor esto y... Y así la reina. Pues bueno, son solo tres edificios menos. Pero bueno, tres edificios menos a los que le pega ya suman. Bueno, dos. Se terminó desviando. Cambio de planes. Ha sido mala idea. Ha sido mala idea. Bueno, la reina va a entrar a la multi. Ojo, lástima que no tengo... Ah, no, se va para afuera. Cambio de planes. Cambio de planes. Por estarme preocupando por el tiempo... Se me acaba desviando la reina. O sea, si tiraba la reina donde yo quería... Avanzaba sí o sí a la izquierda. Eh... Eh, 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 eh... Que tampoco es muy rentable empezar por acá y dejarme el ayuntamiento con esa invi. A ver, va a tocar quitarme la catapulta con la reina. Y el no llevar rompemuros me puede condicionar, eh. Tampoco creo que sea muy inteligente llevar... Tampoco creo que sea muy inteligente meter la máquina para abrir muro. Teniendo... Teniendo esa invisibilidad allá con el ayuntamiento. O sea, creo que la máquina va a ser sí o sí para el ayuntamiento. Reina ve a la catapulta. Reina ve a la catapulta. Pero me voy a esperar a que la reina se mate la catapulta. Y cuando se ponga a romper muro para pegarle al ayuntamiento va a sacar castillo. La voy a rabiar y voy a entrar con los montapuercos al ayuntamiento. Ese va a ser el plan. Voy a ir rabiando. Y ahí está. Reina se pone a romper muro. Va a ir al águila, va a ir a la... Ese muro, no. Ese muro, no. Pues nada. Esto ya de una u otra manera va a ser fail. Así que... Entramos de una vez. Voy a congelar esto. Rabiamos ahí de nuevo. Es que esa reina... Si se ponía a romper el otro muro la reina, o sea, el ayuntamiento ya hubiera caído. Si la luchadora no recibe mucho daño, puede ser pleno esto, eh. Muro M.V.P. Tal cual. Y mira, al final va a ser fail por tiempo. Al final mira que va a ser fail por tiempo, eh. A ver, gasto ahí la habilidad de la reina. Mira, al final de una u otra manera yo les dije, va a ser fail por tiempo. Y sí. ¿Qué le vamos a hacer? Al final, fail por tiempo. No como lo esperaba yo, pero va a acabar siendo fail por tiempo. Es que la idea era meter el Yeti acá a la derecha y meter el Quingol un poco más a la derecha para que vaya a la izquierda. Pero esos cambios de última hora nunca son buenos. Ahora vamos con el quinto ataque. En este caso la idea es... Super Bárbaros. Empezando con una reina arquera por aquí. Cinco sanadoras. Dos Super Bárbaros. Uno más aquí para... Para... ¿Por qué no? Meto ahí el dirigible. Y... Estoy pensando que a lo mejor y sin rabia puede llevar a funcionar esto, eh. Pero voy a tirar rabia porque luego a veces la rabia hace que caiga una multi de más que no esperabas o cosas así. Voy a abrirlo ahí. Y... A ver, no va a ser del todo como yo pensaba el ataque porque... Yo me quería eliminar la otra multi. Ese soplador, ese soplador hizo mucho daño, eh. A ver, no ha sido del todo... Útil como yo pensaba por el tema de que... Me eliminé la otra multi. A ver, no está tan mal. No está tan mal. Ahora tengo que tener mucho cuidado porque las sanadoras... Van a correr peligro con esa titánide. Seguramente gaste la Invy... Sí, seguramente no. Voy a gastar la Invy ahí. No sé si ha sido lo mejor, pero... La idea era que la titánide no fuera la sanadora si fuera la reina. Ha sido necesaria. No ha sido la Invy que yo quería tirar, pero ha sido necesaria. Así que... Ni modo. Preparo el esqueleto. Y voy a ir apoyando al rey bárbaro. Ahora esa multi parece ser que de momento no va a fastidiar. Y voy a dar la habilidad de la reina porque ya voy muy tarde para la reina. Meto ahí la habilidad del rey. Y tengo hechizos. Así que... Voy a congelar aquí una vez. Esa reina... Esa reina no va a ir al ayuntamiento. Todo por no eliminar esa multi como... Cuando yo quería. No hay manera de salvar esto, creo yo. Porque es muy arriesgado por el tema del tiempo dejarme al final... Que no hay manera ya, creo yo. Voy a meter esto así. Y ya está. Asegurar dos estrellas. Es que mira... A buena hora la reina decide... Que puede ir al ayuntamiento. Muy tarde. Muy, muy tarde. A ver si empezaba antes también con esto. Podía cada... No, es que murió la luchadora. Ay, ay, ay. Igual el dirigible lo tenía que tirar más a la derecha. Lo tiré muy en el centro. Y el otro soplar me fastidió. 97%. A ver, el plan era para hacer tres. Pero no he hecho tres. Tengo miedo, eh. Llevo yeti. Acuérdate, Rigo. Llevas yeti. Pero creo que ni el yeti me va a salvar de este fail. Porque a ver, aquí la idea es... Que el lanzatronco se elimine el monolito. Que la reina avance hacia la derecha. Y... Luego ahí vamos viendo qué pasa. Vale, hay teslas. Hay teslas. Hay teslas. A ver, con que caiga el monolito yo estoy bien. Pero es que no creo que caiga. No va a caer ese monolito. No cayó. ¿Será suficiente? No, encima sale tornado. Es que... Ay, 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 ay. Va a venir mina negra, ¿verdad? Va a venir mina negra, ¿verdad? Aquí pierdo la... Murió. No vi ni cómo murió. Es que igual el sentinela tampoco va a morir. Esto ya... Esto está destinado a hacer fail, eh. Vale, por fin murió ese monolito. Pero ya para qué. Me voy tirando esto. ¿Qué hace esa reina? Es que esto va a ser fail. Esto va a ser una estrella, eh. Esto va a ser una estrella. Necesito confiar en mi luchadora que se elimine el ayuntamiento. Si no, esto va a ser una estrella. Si mi luchadora no se asegura ese ayuntamiento, esto va a ser una estrella. Si esa luchadora no se tumba el ayuntamiento... A ver, ¿la reina puede entrar? ¿Es que la luchadora va a ir a pegarle al rey? Ay, 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 ay. Reina, mátate el ayuntamiento. Reina, mátate el ayuntamiento. Uy, uy, uy. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. ¿Qué ha sido este ataque? ¿Qué ha sido este ataque? Me gasté medio ejército para que cayera ese monolito. Se quedó a un hilo de morir. Esto no es suficiente. Bueno, a ver, si muere el rey, ¿puedo quedarme tranquilo diciendo que fue fail por tiempo? A ver, esto lo podemos considerar fail por tiempo, ¿no? Porque ese esbirrito con 30 minutos de ataque se eliminaba esos cuatro edificios y el rey. ¿Qué ha sido este ataque? Casi era una estrella. Séptimo ataque a ver. Ya no falles, por favor, Rigo. Vamos con ataque de super dragones. La idea aquí es eliminarme ese antihéreo, usar el hechizo de recal y luego mandar a la reina para eliminarme el otro antihéreo. Y con eso ya crear un camino a los dragones. Voy a esperar a que caiga la mina de oro también yo creo, ¿eh? Porque eliminándome esa mina de oro creo que me aseguro que los dragones avancen hacia la derecha todos. Ahí está. Usó esto acá. Y va bien. En cuanto caiga el antihéreo, metemos los dragones y preparamos el dirigible. Aquí la ventaja es que esa torre es de veneno. Si esa torre fuera de furia, la pasaría muy mal con la reina porque esa ballesta se haría arrabiada y... Ya saben lo que pasa, ¿no? Con las defensas arrabiadas te hacen destrozos a tus reyes. La verdad has toqué la habilidad. No es la mejor habilidad, pero tampoco es la peor. Sale tornado, así que voy a congelar ahí. Voy a preparar ahí una rabia en la reina. Y voy a congelar el águila una vez. Otra rabia por aquí. Voy a congelar ahora... La multi. Y la idea es que sobreviva todo. Ya ahora tengo hechizos. Pero esos dragones, con que se elimine la multi, yo ya soy feliz. Si cae esa multi, antes de que se active la invisibilidad, perfecto. Perfecto. Y encima si cae esa ballesta, que lo dudo, ya sería la cerecita del pastel. Pero de momento todo avanza bien. Tengo habilidades de los reyes. Lo ideal sería que la reina muriera a manos de mi rey. Y que ese sentinela se quedara allá vivo. A ver, barbaritos distraen. Esto es bastante, bastante bueno. Y creo yo que tenemos el pleno. Sí, 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 sí. No vamos muy sobrados de tiempo. Pero tengo que confiar en que esa luchadora se destroza y que la reina tiene un muro abierto por acá. Tengo que confiar en que la reina le da de sobras para la parte final. Sanadora se pasaron a la luchadora. Me preocupa mucho el tema del tiempo. El tema del tiempo es lo que más me preocupa ahora mismo. Y no es como que pueda gastar la habilidad de la reina para apurar. Porque tengo un rey enemigo ahí al final. Voy a meter el baby dragon aquí. Y a ver si con esto es suficiente. Vale, lo dicho. Va a morir la luchadora con ese rey. Y voy a gastar aquí la habilidad porque tampoco es que la pueda gastar después. Cuatro edificios. Cuatro edificios. Vamos, reinita. El sentinela está nada de morir. Esto va a ser pleno. Esto va a ser pleno. Ahí lo tenemos. Muy ajustado de tiempo. Pero me ha ayudado mucho en que estén los dos muritos abiertos ahí. Este de donde entraron los reyes. Y este de donde salieron los reyes. Así que mi reina solo tuvo que romper un muro. Y bueno, acá también estaba la muralla abierta. Así que... Bien ahí. Sencillito. Le damos. Vamos con... Otra vez con... Super... Bárbaros. Hay que confiar porque no queda de otra. Tiro esto así. Uno más. Y la habilidad. Meto la reina. Y a ver. Otra vez la misma historia con los sopladores. Ay. No ha sido la mejor... No ha sido la mejor apertura. Pero puede funcionar. A ver. No. Creo que me va a resignar a que solo caiga la multi. Y espérate que ni eso. Con un buen catapultazo como el que acaba de caer. Esa multi no cae. Estoy haciendo... Desastres con... Con estos ataques. El día de hoy. Me falta una sanadora. Le estoy haciendo mal el día de hoy. Estoy como una... Me como una mina negra. El rompemuro no impacta. Lo bueno que llevaba dos. Pero esa multi no cayó. Me va a pasar como hace rato que cayó la multi que no quería que cayera. No. Tengo el rey bárbaro. Lo voy a meter aquí el rey bárbaro a matarme las dos multis. Y además de que me va a matar el sentinela y va a tanquear a la reina de ese daño. La idea era meter el rey por el lateral. Pero creo que es más inteligente meterlo ahí. El tema aquí es que solo tengo una furia para la reina. Así que debo de usarla muy inteligente. Y aquí tengo que esperar. Está siendo un día frustrante. Está siendo un día muy muy frustrante. Ay, ay, ay. Toca asegurar dos. Toca asegurar dos. No hay de otra. Buenas bombas rojas, bro. Oye, espérate que... La luchadora no le está pegando al ayuntamiento. Ay, qué día tan frustrante con los ataques, eh. A ver, es que esos dirigibles los estoy... No sé. No sé, no sé. Igual los minijetis murieron a manos de la catapulta. Pero así no, eh. Así no vamos a llegar a 39 estrellas. Y venimos con titánides eléctricas. ¿Se confía? Creo que no hay de otra, ¿no? Toca confiar. Uy, por un momento pensé que tiré la máquina en rango del... En rango de eso. Pero no. Vale. De momento esto entra bien. ¿Debería de ir tirando las tropas ya o no? Las voy tirando de una vez. Porque hay... Porque... Ay, ay, ay. Por eso. Tiro ahí todo. Meto aquí el salto. Lanza llamas hay que estar rechándole un ojito de vez en cuando. Por si acaso. No. El rompe muro no fue a la águila. El rompe muro no fue a la águila. Y se están desviando todas las tropas. Necesito que las tropas vayan y maten ese castillo. Esa otra multi del centro puede que no caiga, ¿eh? A ver... Lanza llamas al ayuntamiento. Parece ser que es seguro. Voy a ir la habilidad del rey. Voy a ir metiendo la luchadora. Y voy a meter aquí la rabia para quitarme la águila lo más rápido posible. Y a ver si esa reina... Que se va para arriba. Es que... Ay, 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 ay. Otro fail. Otro fail que hacemos. Ay, esa reina. Ese cañón, más bien. Ese cañón. El rompe lo cual tiró más a la izquierda todavía. Pero no sé si hacía diferencia. No hay mucho que hacer aquí ya. Creo que... Creo que no se llega a 39 estrellas. Tampoco pasa nada ver los ataques. La guerra está ganada. Más allá de que haya quejas y de todo. Empezando por mí. O sea... ¿Cómo estoy fallando estos ataques? ¿Cómo? A ver si metí el salto más a la derecha. La reina saltaba a la águila. Pero... No contaba con eso. Igual ese rompemuro era clave que llegara la águila. Pero de poco iba a servir que impactara ese rompemuro si la reina se desviaba. Cosa que ha pasado. La reina se ha desviado. Pues ya está. Llevo 6 fails. Llevo... 6 fails. 3 plenos y 6 fails. Primer ataque de toda la semana con Super Bowlers. No creo que hagamos el primer fail con Super Bowlers, ¿no? Vamos ahí. Voy preparando el otro rompemuro. No creo que se me desvíe la reina, ¿verdad? Se me va a desviar la reina, ¿verdad? Estoy casi seguro que la reina se iba a desviar. Si no, vos sabes a Invy. A ver... Vamos bien. Voy tirando la otra sana. Y voy tirando esto aquí. Entonces le echo su RK. Rey por acá. Y a confiar. A confiar. ¿Estamos confiando o no? Voy a congelar aquí para que las Titanides no sufran tanto. ¡Ay, el Sentinel! Es que hasta parece que lo estoy haciendo a Drede. Hasta parece que lo estoy haciendo a Drede. A ver, esa reina tiene habilidad. Me queda un hielo. Cae la catapulta. Está cayendo todo. Vamos a intentar timer a esa cazadora. A ver, si la reina va y mata la catapulta de arriba, estamos bien. Y si se mata la reina también. ¡Uf! Sería belleza. Beleza. Las tropas del castillo van por allá. Reina está todavía con vida. Están a un hilito de morir esas sanadoras, ¿eh? O sea, la reina muere. O sea, la reina muere. Opiniones. Voy a abrir aquí porque necesito... No, 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 no. Y casi le pegué el rey a la luchadora. Sí, la luchadora. Es que hay muchas defensas para la luchadora. Hay demasiadas defensas para la luchadora. Esos dos Teslas se matan a mi luchadora. Esos dos Teslas se matan. Bueno, y el cañón también. Si tiraba mucho antes del Sentinela, la Titanide... O sea, salvaba a las dos Titanides y... Y es que... Era una sobrada. A ver, ¿será que dé? ¿Será que dé? El cañón está acabando su tumba y pegándole al Yeti porque va a morir. Pero es que hay... Tres defensas... Edificios más. Ay, va a ser 98. O 99. No. Apaga y vámonos. Apaguemos y vámonos. Ya no hay manera. 98%. O sea, nada está saliendo el día de hoy. Nada sale. Nada sale. 10 ataques y solo 3 plenos. Y espera, duque pierdo la guerra, ¿eh? El rival lleva 4 plenos. En porcentaje voy muy bien. Pero... Donde no haga 2 plenos mínimo... Puedo perder. Tenemos que hacer pleno, que no quiero perder. Quiero ganar los 7 días seguidos. Y sé que es posible. A ver. Meto esto así. Un globito más. Habilidad por ahí. Vamos a rabiar ese monolito. Digo, ese dirigible. Y lo abrimos por aquí más o menos. Esa reina... Voy a perder la habilidad. Esa reina voy a perder la habilidad. A ver. Yo necesito que caiga el águila. Necesito que ese águila caiga. Se quedó muy cerca de caer esa multi, ¿eh? Se quedó muy cerca de caer esa multi. Vale, cayó el águila. Ese senti... ¿Será que se mate las arqueras o no? No lo sé. Día triste. Día muy triste. Ah, no tengo habilidad. Tengo que tener eso en cuenta. A ver. Luchador ahí. Oye, ¿a dónde voy si está cerrado ese muro? O sea, la reina tiene que ir a matar todo eso antes de llegar al ayuntamiento. O sea, ¿qué estoy haciendo? No tengo habilidad de la reina. Aquí, estoy pensando que tengo habilidad. Va a ser una estrella. Esto va a ser una estrella. Oye, creo que voy a perder el día de hoy. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El destino no quiere que pierda. ¡El destino no quiere que pierda! Oye, o sea... He estado dos veces a punto de hacer una estrella el día de hoy. A ver, aquí ya no puedo hacer nada con esto. ¡Ay, ay, ay! Tengo que lavarme la cara, ¿eh? Tengo que lavarme la cara y echarme agua porque es que estoy dormido. No sé por qué había olvidado que perdí la habilidad al principio. O sea, yo estaba aquí tranquilo de que, ok, habilidad de la reina y todo sale bien. Pero no. 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 Está atacando el rival. ¡Ojo que está atacando el rival! Me quedan cuatro ataques. Ocupo mínimo un pleno para empatar. Y si el rival me hace pleno... O sea, es que el rival no me puede hacer pleno con este ataque. O sea, estoy yo ahí tirando estrategias súper diferentes, que si dirigibles, súper bárbaros y todo esto. No puede venir el rival a hacerme pleno con dragones, ¿no? Dragones y montadragones. O sea, no. No, 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 no. Tengo que defender, ¿eh? Si llega a ser pleno el rival, ocupo hacer mínimo dos plenos en mis últimos cuatro ataques. Entonces, necesito defender. A ver, de momento están perdiendo mucha vida esos dragones. El tema es que... A ver, bien, bien, bien. Que se muere ese dragón. Se muere ese dragón. Los reyes los está protegiendo bien, pero tiró la luchadora muy rápido este chico. ¿Qué hace? Se ha tirado la luchadora muy rápido. El sabueso le va a distraer a esa luchadora. Ese tornadito que... Le puede fastidiar. Congela el ayuntamiento. Que ese ayuntamiento puede... No, va a caer el ayuntamiento. Pues a ver, estos son dos estrellas. Fénix con luchadora. Este chico es visionario. Ha perdido ahí la habilidad de la reina y esto va a ser fail. Bajísimo porcentaje, pero a mí lo que me sirve son las dos estrellas. Pues ahí está. El rival ya me ha dejado claro qué es lo que necesito. Necesito hacer un pleno más. Un pleno más y gano la guerra. El tema es que como ando atacando... Ni siquiera puedo garantizar que voy a hacer un pleno. Me quedan cuatro ataques todavía. Me quedan cuatro... Estoy en los plenos. Me quedan cuatro ataques. Y tengo que hacer mínimo un pleno para ganar. Es imposible que este ataque acabe en una estrella si lo primero que voy a hacer es asegurar el ayuntamiento. O sea, hasta parece que sabía que iba a pasar el ataque anterior. Porque vean aquí esta maniobra. O sea, ¿cuándo han visto esta maniobra? ¿Cuándo han visto esta maniobra? Nunca. La idea es que caiga el ayuntamiento. La desventaja de esta maniobra... Es que el águila de artillería debe estar activa todo el ataque. Esa es la desventaja de este ataque. Pero como tal... Pues la idea es mantener viva a la reina. Esa es la idea de este ataque. Sé que el águila se va a activar muy pronto. Tenemos que lidiar con eso. Sería muy triste que me comiera unas bombas rojas. A ver, el primer golpe del águila viene a la reina. No es un momento muy letal. Así que no pasa nada. Voy tirándose el rompemuro. Tiro el rey para intentar distraer el águila. Y... ¿Por qué no ve el rompemuro a la catapulta? Uy, casi me mata ese rompemuro. Pues, gente... Esto ya no hay manera que sea pleno. Con mis amplios conocimientos del... Clash of Clans Champagne... Les puedo decir que esto ya no hay manera de que acabe en pleno. A menos que... A ver, esa reina se va a matar a esas dos multis. Tengo que meter la luchadora acá sí o sí. Si quiero intentar hacer pleno. Parece que el águila no está cayendo. ¿Será posible? Voy a dar la habilidad de la reina. ¿Será posible? Es que están todas las defensas detrás de la muralla. Voy a tirar todo aquí para intentar... El tema del tiempo. A ver, la reina se va a matar eso. Ay, que caiga la catapulta antes de que mueran esos. ¿Vale? Pégale a la ballesta. Vale, hacemos pleno. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Es pleno, ¿verdad? Es pleno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Ya prácticamente he asegurado la victoria. Apretando todo eso sí. Solo necesito hacer dos estrellas. O sea, mientras no haga ningún ataque de una estrella... Ganamos el día de hoy. O sea, es que ha sido el peor día de lejos. Esto es cine. Esta es la novela que tanto les gusta. Sufrir. Les gusta verme sufrir, yo creo. Solo queda intentar poner más decoroso el marcador, ¿no? Intentar hacer un plenito más. Empezando con... Esta maniobra. Mira, le voy a sacar ahí un poco más de valor al dirigible. Digo, al lanzallamas. Y lo voy tirando del yeti. Ahí. La idea es simple. Mantener a esa reina con vida en el ayuntamiento. Que el lanzallamas elimine... El aila de artillería. Y... Luego ya cerrar la base con montapuercos. Esa es la idea. Muy simple. El tema es... ¿Será efectivo o no? No sé por qué tiré ese baby dragon. A ver, reina, ¿qué vas a hacer? Quizá a la derecha. Tiro a aila tras rabia. El lanzallamas que va a llegar al aila. Perfecto. Y viene castillo. Esta es la parte como que más complicada del ataque. En el que viene el castillo del clan a la par que... Que está pegando la único. Pero tenemos hechizos para eso. Ya no voy a gastar hechizos en esa reina. Esa reina la voy a dejar con habilidad y ya está. No, no, no. No le voy a gastar hechizos. Con esto creo que me mato la reina. Y... Sentí en tierra. A ver, no me maté la reina. Por eso voy a gastar hechizos. Conste que no más por eso. Porque la reina no había caído. A ver, con ese rompumbro damos acceso. Y allá no estará el águila por acá abajo. En teoría... Allá no estará el águila por acá abajo. Los montapuercos cruzan la base. De lado a lado. ¿Por qué no hice estos ataques hace rato? ¿Por qué no hice los ataques así de sobrados hace rato? ¿Uno nomás quiere dar sustos o qué? Ahí está, plenito. Plenito, plenito. Y ya con esto podemos tener licencia para ser una estrella. Así que ya yo estoy tranquilo. Ahora sí creo que ya gané. Ahora después de este ataque, creo que ya gané. Porque a pesar de ser una estrella, la victoria estaría asegurada. Pero... No estoy satisfecho con este día. A ver, vamos allá con el siguiente ataque. Venimos con... Quingol Claloon. Llevo cuatro rompemuros. No cambié mascotas. No cambié mascotas. Pero bueno. Vamos con... Vamos con... Vamos con un... ¿Cómo se llama ese? El lagarto venoso. En un ataque de la luna. O sea, el sentinela va a ir acompañando a los globos y todo bien bonito. Mientras hay un lagarto detrás de él. ¿Qué podría Amalirsal? Justo eso. Más minas. No pasa nada. No pasa nada o sí. No pasa nada o sí. Con el veneno debería de ser suficiente. Para neutralizar esa reina. Solo quiero quitarme esa... Ese inferno en único. Solo necesito quitarme ese inferno en único. Con el lanzallamas. Esa reina... Esa reina... Esa reina... Duró viva mucho tiempo, eh. Pero voy metiendo ahí el rey. Y voy a meter un montabuerco para proteger ese rompemuro. Ah, no alcanzó a abrir en la catapulta. Pero no está tan mal porque... No está tan mal porque activó el veneno. Activó el veneno con ese... Rompemuro. El tema es que el rey no fue para allá. Esta reina ya va a morir. Uy, uy, uy. Esto va a ser fail. Lamento informarles que... Esto va a ser fail. O no. Creo que sí. Esa reina que no muera. Si esa reina no moría, podía dar pleno. Igual el tema del tiempo estaba muy ajustado. Si esa reina no moría y se mataba esa ballesta... Podía dar pleno. Pero va a ser fail por tiempo. Vean, esa ballesta es lo único que va a... Bueno, la ballesta y algunos edificios más... He hecho fail. Ay, no murió el Tesla. Le tiré dos globos. Le tiré dos globos. Tiré dos globos en ese Tesla. Estoy seguro que tiré dos globos en ese Tesla. A ver, no ha hecho la diferencia, pero... Vi el Tesla. Tiré dos globos. A ver, aquí... Ahí perdí una sanadora. Esa sanadora que perdí... Me hizo falta ahí para que la reina matara esa ballesta al final. Quiero ver ese Tesla. O sea, tiré dos globos. Estoy muy seguro que tiré esos dos globos. Quisiera más inteligente meter el rey aquí en este compartimento. Y no por allá afuera. Si era mucho más inteligente. Meter a ese rey ahí. Pues que a ver, había de todo. Tornado. Había de todo ahí. Pues... Día rarillo. Insisto. Día rarillo. Necesito acabar este ataque y olvidarme de lo que ha pasado el día de hoy. Así como el día de ayer que hice una estrella... Me hice el que no recordaba ese ataque. Haré como que no recuerdo qué pasó el día de hoy. A ver... Vienen los super... Super, super, super duper. Los super bárbaros. Tengo que tirar tres. Un, dos, tres. Uno más. Y el dirigible. Voy a hacer los inmunes rápido. Y aquí la idea es que... Que ese tornado no me haga mucho daño. Va a empezar. A ver, ahora hay el dirigible. Que caiga la multi, por favor. Vale, va a caer todo. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, ¿no perfecto? ¿O sí? Es que ese castillo de titánide para... Ay, 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 esa reina. Ay, estuve a un hilito de no perder esa habilidad de la reina. Hmm. Parece que no, pero ese castillo de titánide que ha tenido el rival... Me ha fastidado mucho en muchos ataques. Voy a gastar la habilidad del rey rápido. Reina, por favor, ve para arriba. Vale, bien. Tenemos que esa catapulta como que no va a querer caer. A ver, no va tan mal el ataque. Pero acuérdate que no tienes habilidad. Ay, ay, ay. Ese hechizo. Esto va a ser fail. Es que no entró la reina por ahí porque tiré bien tarde el rey. Luego perdí la habilidad. Y así. Así. Así las cosas el día de hoy. Ay, ay, ay. Lloramos, ¿no? No, no calles a esta. Lloramos. Toca llorar. Toca llorar. A ver si el rompemuro abría en esa esquinita. La reina después de matar al ayuntamiento iba a la catapulta. El tema es que no abrí esa esquinita el rompemuro. Vaya día, eh. Vaya día. No he hecho ningún ataque de una estrella. Pero vaya día. O sea, es que ni merezco hacer 90%. Bueno, lo hice. No, no lo merecía. No merecía hacer 90%. Merecía el 89. A ver, he ganado. He ganado. Eso es lo bueno. Pues nada, gente. Hasta aquí dejamos el día número 5. La verdad que día para el olvido, la verdad. Hemos ganado. Eso sí, lo bueno. 35 estrellas. Pero ya pensando en campeones 1. Con estos marcadores. Con estos días como el de hoy. Es que no vamos a durar ni un mes. En campeones 1. Así que, pues toca cerrar lo más fuerte posible en los últimos dos días. El ascenso, repito, ya está prácticamente asegurado. Y veamos, pues bueno. Veamos qué nos depara los próximos días. Con la actualización. Las próximas semanas. Ayuntamiento 16. Mucho farming que vamos a tener que hacer. Y también, pues, a preparar la liga del mes que viene en campeones 1. Así que, ya saben. Si les gustó, dejar su comentario. Suscribirse al canal. Que es completamente gratis. Y apoyarme usando el código RIGO en más ajustes. Espero les ha gustado este video. Yo me despido. Nos vemos.